La diva del pop Mariah Carey sorprendió por varias razones. Cuando supuestamente parecía que se retiraba luego del fracaso en un especial de fin de año en la televisión de Estados Unidos, reaparece con un nuevo sencillo titulado I Don't, que ha sido bien recibido por seguidores y por la crítica. Pero eso no es todo. En el video de dicho tema, la cantante aparece muy sensual como ya es costumbre, pero lo destacado del video es que la historia quema un vestido de novia y es nada menos que el vestido que ella iba a usar en su boda en Bora Bora con el billonario ruso James Packer. El traje de novia que usaría Mariah era una creación exclusiva del diseñador Valentino, valorada en nada menos que 250 mil dólares.